Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio nos dan dos operaciones llamadas asterisco y rectángulo que satisfacen estas propiedades a asterisco b es lo mismo que 3 por b asterisco a menos a por b y rectángulo aplicado a m más 2 es lo mismo que m menos 2 y a partir de esto se nos pide calcular el rectángulo aplicado a 6 asterisco 4 para poder resolver este ejercicio primero vamos a encontrar una fórmula directa que nos defina estas dos operaciones vamos a empezar con la operación de asterisco noten que aquí esto no es como tal una definición de la operación porque del lado derecho también aparece la misma operación asterisco como no conocemos esta operación no podemos calcular a partir de esta expresión alguna operación como por ejemplo 6 asterisco 4 directamente pero podemos encontrar una fórmula muy fácilmente lo que podemos hacer es calcular b asterisco a con esta misma fórmula noten que podemos intercambiar en la fórmula la por la b es como sustituir en la a el número b y como sustituir en la b el número a al hacer esa sustitución obtenemos esta expresión que ve asterisco a es lo mismo que 3 por a asterisco b menos b por a simplemente entonces estamos sustituyendo la b donde aparece a y la a donde aparece b así obtenemos esta expresión pero ahora lo que podemos hacer es sustituir esta expresión aquí en donde está b asterisco a y al sustituirlo obtenemos esto de aquí tenemos del lado izquierdo el a asterisco b que ya teníamos y del lado derecho tenemos el 3 que es este 3 de aquí que multiplica a lo que es b asterisco a que es lo que habíamos calculado aquí arriba simplemente lo sustituimos aquí en los paréntesis y luego es menos a por b entonces lo que tenemos aquí ahora es una ecuación en la cual podemos despejar a asterisco b simplemente realizando las operaciones para empezar multiplicamos aquí por este 3 3 por 3 nos da 9 3 por b a nos queda 3 a b aquí podemos cambiar el orden de la multiplicación porque sabemos que la multiplicación es conmutativa y luego este 9 a asterisco b podemos pasarlo restando al lado izquierdo y aquí podemos hacer esta operación menos 3 a b menos a b nos da menos 4 a b luego aquí tenemos 1 asterisco a asterisco b menos 9 a asterisco b 1 menos 9 nos da menos 8 y luego este menos 8 que está multiplicando lo pasamos dividiendo simplificamos esta fracción sacando aquí mitad y mitad dos veces y entonces nos queda a b sobre 2 también se hizo ley de signos menos entre b menos a más así que por eso queda aquí ya con signo positivo entonces ya tenemos aquí una fórmula para encontrar la operación a asterisco b podemos ya calcular por ejemplo 6 asterisco 4 simplemente multiplicando 6 por 4 y dividiendo entre 2 todavía nos falta encontrar la operación rectángulo y esa podemos encontrarla a partir de esta propiedad de aquí para encontrar la operación rectángulo vamos a aplicarla a x y vamos a encontrar entonces una fórmula en términos de x aquí nosotros tenemos una expresión en la cual se aplica rectángulo a alguna cosa más 2 entonces si nosotros logramos aquí transformar esta x a algo que tenga bueno una expresión con un más 2 podremos aplicar esta fórmula eso lo podemos hacer muy fácilmente simplemente restamos 2 y sumamos 2 aquí adentro nos queda entonces x menos 2 más 2 y noten que entonces este x menos 2 es como la m que está aquí adentro porque ya tenemos entonces esto de aquí que es m más 2 entonces al aplicar la fórmula esto que es m nos va a quedar menos 2 y luego podemos aquí hacer esta operación x menos 2 menos 2 nos queda x menos 4 ya tenemos entonces una fórmula para la operación rectángulo ahora utilizando esta fórmula y utilizando esta que encontramos hace un momento ya podemos calcular lo que nos pide el ejercicio entonces vamos a empezar calculando 6 asterisco 4 como ya habíamos dicho que se puede calcular simplemente multiplicando 6 por 4 entre 2 6 por 4 es 24 entre 2 nos da 12 y entonces al aplicar la operación rectángulo a 6 asterisco 4 es lo mismo que aplicar la operación rectángulo a 12 y aquí utilizamos esta fórmula nos dice que aplicar la operación rectángulo a un número simplemente consiste en restarle 4 a ese número así que en este caso nos queda 12 menos 4 que nos da 8 y este es finalmente el resultado muchas gracias a todas las personas que me han apoyado con su donación a través de youtube y a través de patreon por aquí pueden ver sus nombres si ustedes quieren apoyarme por alguno de estos medios pueden hacerlo dando clic al botón de unirse que aparece a un lado del botón de suscribirse o el enlace a patreon pueden encontrarlo en la descripción